Lamentablemente estamos sumergidos ante una falta de certeza electoral por parte del gobernador Raúl Jalil, del Frente de Todos en su conjunto, que a esto, sumado a que el gobernador no define si votamos en marzo o en octubre, el intendente de la capital también expresa su visión de separar las elecciones municipales. Sumado a esto, a la espera de la vuelta del vicegobernador, que seguramente va a traer algún resultado positivo de su viaje y vamos a ver qué artículo de la ley lee para ver cuál es la convocatoria de elecciones por parte del Frente de Todos en la provincia. Lamentablemente la interna kirchnerista provincial hace que todo el marco político que todavía no tenga certeza electoral, que es lo que estamos demandando, principalmente desde la oposición. ¿Creen que la gente tiene en su día a día, en su agenda, esta cuestión de no estar seguro si se va a votar en marzo o en octubre? ¿Piensan que a la gente realmente esto le interesa? Mire, seguramente la sociedad hoy en día está pensando cómo llega fin de mes, cómo tiene una mejor salud, cómo tiene una mejor educación y cómo salimos de la pobreza. Esas son las prioridades que hoy la sociedad está teniendo, con el alto grado de inflación que venimos observando mes a mes, casi ya cercano al 90% anual, y eso es una verdadera preocupación. Seguramente que no es la agenda de la gente cuando son las elecciones. Pero sí hay un fin de ciclo del gobierno de Raúl Jalil y del Frente de Todos en la provincia de Catamarca y en la República Argentina, que es necesario nosotros como oposición tener esa certeza electoral para poder empezar a trabajar en pos de plantear la alternativa superadora, seria y con fuerza de una oposición unida que va a ganarle al gobierno de Raúl Jalil. Usted hablaba recién de una interna en el propio oficialismo, ¿creen que se debe a esto? ¿El no decidir cuándo se van a realizar las elecciones? Sí, se debe a eso, se debe a que Raúl Jalil hoy tiene el 80% de imagen negativa y que seguramente la puja de poder entre el intendente de la capital, la ex gobernadora Lucía Corpacci y otros actores del peronismo, más que nada del interior de la provincia, van a tener sus disputas internas para ver de qué manera le quitan la ambición reeleccionista que tiene el gobernador Raúl Jalil. Cambiando de tema y para cerrar, bueno, sigue el conflicto de salud, siguen dándose todas las semanas manifestaciones, estos hechos en donde parece que cada vez toman más fuerza, ¿cuál es hoy la posición suya o del bloque en cuanto a este conflicto? Bueno, nosotros venimos solicitándole al gobernador, al Poder Ejecutivo, que escuche el reclamo de salud, ya son casi 16 marchas a lo largo de 6 meses reclamando mejoras salariales y mejoras en su calidad laboral, y en este sentido no están teniendo las respuestas necesarias, cuando lo único que se aduce es que no hay presupuesto, cuando sabemos que tiene la provincia un superávit que no solamente puede solucionarse la crisis en salud, sino también en las diferentes áreas, como en la educación también, pero hay un gobierno que no escucha, que no dialoga y se encierra en una habitación, que en este caso es la casa de gobierno, y sin dar ningún tipo de respuesta. La crisis semana a semana se agrava, y ojalá puedan encontrar un camino del diálogo, nosotros desde la legislatura nos hemos expresado en la semana pasada, en la sesión, en donde hemos ratificado una solicitud al Poder Ejecutivo, la pronta solución a la crisis del sistema de salud público de nuestra provincia.